Muy buenas gente, mi nombre es José Alexis de Alpizarrojas, estamos en el curso de programación en C++ Y hoy vamos a ver lo que es la estructura IF y ELSE que viene en el libro, sería el ejemplo número 3 que estaríamos viendo Muy bien, vamos a empezar el programa, vamos a hacer el procedimiento que siempre hacemos Vamos a buscar CodeBlocks, lo abrimos Esperamos a que cargue Ahí está ya Una vez que carga Vamos aquí a nuevo Proyecto Console Application Le damos Go Le damos más, Next Le ponemos un nombre En este caso sería Permiso El IF Aquí seleccionamos en qué carpeta quiere ser guardado, yo lo guardo en una que se llama C++ Más Esa es otra cosa Ok, listo Tenemos el nombre así Le damos Finish y aquí nos tira El código, aquí podemos ya empezar a escribir Ok, vamos a elegir el código Bien, aquí ya tenemos el código Este código Este código está en la página 36, si gustan lo pueden ir a buscar Delibro En esta primera línea tenemos que, bueno, inicializamos los variables que vamos a usar que sería número 1 y número 2 Digite dos números enteros, digite dos números enteros, bueno, esto es lo que le decimos al usuario Que digite dos números enteros para mostrar las relaciones entre ellos Aquí lo digita Bueno, aquí lo digitamos Entonces aquí ponemos IF El IF como explica en el libro Si número 1 es igual a número 2 Entonces imprimiría esta línea de código Entonces lo que diría es que es igual que, que número 1 es igual que número 2 Y listo, ahí lo mostraría En esta otra línea Es en caso de que sea diferente O sea, número 1 es diferente a número 2 Esto es simple Esto se llama Es otra manera de ponerlo Aquí tenemos esta otra línea En caso de que número 1 sea mayor que número 2 Entonces imprimiría esta línea de código Diciendo que número 1 es mayor que número 2 Y es menor En esta sería al contrario En caso de que sea número 1 sea mayor que número 2 En este caso sería que número 1 es menor o igual que número 2 Entonces imprimiría esta línea Y en esta, y todo lo contrario En caso de que número 1 sea mayor que número 2 Sería menor y este sería mayor Ok, vamos a ver ahora la estructura del IF ELSE Para ver qué tal Bueno, primero vamos a correr el código Si es cierto Vamos acá Y tenemos dos números enteros Entonces no sé, ponemos Perdón 2 Esos son los 3 Y nos tira las relaciones 2 no es igual a número 3 2 es menor que número 3 2 es menor o igual que número 3 Llegamos a usar el ELSE Ok Ya lo tenemos por acá Podemos ver que es exactamente lo mismo Nada más que no funciona ELSE Aquí no cambian nada Esta parte de acá Una cosa importante sería que Normalmente llevan JAIS Pero en caso de que no las lleven Le dirían la segunda línea de código O sea RIF Normalmente lleva este tipo de JAIS Cuando no las lleva Leen la segunda línea En este caso sería esta Recuerden que no lee espacios en blanco En el programa No los ponen solo para Para una estructura El código Entonces cuando no lleva JAIS Leen Esta línea Nada más esta línea Ustedes pueden Poner lo que quieran acá Que eso no No lo va a leer Aquí tenemos ya El ELSE Aquí si hay que usar JAIS Básicamente es lo mismo Que vimos antes Nada más que con JAIS y ELSE Aquí subtitule lo que tenía antes Le dejé como un comentario Nada más que todo son las relaciones De mayor y menor En este caso sería Vamos a interpretarlos otra vez Número 1 es menor que el número 2 Entonces imprime este mensaje En caso que sea así En caso contrario Que sería este Imprimiría esta otra línea Que diría básicamente Número 1 Es mayor que el número 2 Ok Es lo mismo que estábamos haciendo antes Nada más que le quitamos el IF Y le ponemos el IF Para que sea Mejor digamos Para que se vaya Teniendo un orden del Del programa Aquí exactamente lo mismo Nada más que es mayor Igual que Y bueno Eso sería todo por ahora Próximamente Vamos a estar viendo Lo que es el El switch Y el wide Próximamente Y supongo que Mañana Así que Muchas gracias Y suscríbanse en el canal Vamos a estar subiendo Vamos a estar subiendo Vamos a estar subiendo Vamos a estar subiendo